El llamado aquí es también a los padres de familia a que entendamos que así consideremos inofensiva una chispita mariposa. Una chispita mariposa puede perfectamente hacer que el niño pierda un ojo y como lo decía el capitán Arbey hoy, no existe pólvora inofensiva. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza y existen en el país muchos niños mutilados a causa de la pólvora y como él mismo lo mencionaba, con la esperanza de que algún día ese miembro vuelva a crecer y pues eso no es lo que nosotros queremos para nuestros niños ni para ningún niño de este país, por lo que trabajamos unidos y articulados para que estos casos no se presenten en nuestro departamento. Secretaria, ¿habrá algún tipo de sanción para las personas de pronto que estén comercializando estos tipos de elementos para estas fiestas, sobre todo defendidos? Hay una norma nacional que prohíbe el uso de pólvora en menores de edad, sin embargo, cada alcalde tiene la autonomía de reglamentar la prohibición o no del expendio de pólvora, de autorizar algunos puntos de venta de pólvora, pero pues la invitación a los alcaldes también es a que se haga la prohibición en los 19 municipios de nuestro departamento del expendio de pólvora. Esto tiene un componente que nosotros conocemos, es que cuando algo se prohíbe, pues las ventas ilegales tienden a aumentarse. Entonces, no solamente es invitar a los alcaldes a que prohíban la venta de pólvora, sino a que la gente no la compre. Si no hay demanda, seguramente la oferta va a tender a desaparecer. No utilicemos pólvora porque además del daño que causa, sabemos que también tiene un efecto nocivo en los animales, la pólvora presenta grandes daños a nuestras mascotas. Entonces, es un tema que por lado y lado, por donde lo veamos, no tiene razón de ser. También hacía presencia a la policía, ¿están ustedes trabajando articuladamente para que ellos también articulen un estricto cumplimiento y verificación en los diferentes establecimientos o sitios donde se denuncie esta venta ilegal? Claro que sí, son ellos los llamados a hacer ese control de estos expendios de pólvora, de la venta ilegal de pólvora. Pero, como lo decíamos ahorita con la mayor de la policía, también es un tema de conciencia ciudadana. Lo reitero, de no comprar. Porque nunca tendremos suficiente policía para cuidar a cada ciudadano, ni suficientes médicos para atender a todas las personas que no tienen estilos de vida saludables. Entonces, todo esto tiene que ver con la conciencia ciudadana. Y no solamente estábamos con la policía, estábamos con la mayoría de los actores del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. En los municipios, los consejos municipales son los llamados también a hacer el control de este tipo de eventos. Secretaria, ¿recordar las cifras más recientes de quemados con pólvora, tanto en menores de edad como en personas adultas? 2019 y 2020 hemos tenido cero niños quemados por pólvora. En 2020 registramos dos adultos quemados por pólvora. Fueron lesiones leves en dos turistas que visitaban nuestro departamento. Finalmente, la recomendación es recordar a toda la comunidad para que pase este fin de año de manera tranquila y segura. La recomendación es que no hay pólvora inofensiva, por lo tanto no debemos permitir que los niños o niñas jueguen con pólvora. No tenemos que facilitarles. Y en lo posible los adultos tampoco, como les decimos, no tiene absolutamente nada bueno. Y el mensaje es que lo único que estalle en esta Navidad sean las carcajadas y las risas de nuestros niños disfrutando de una Navidad en paz y tranquila. Bueno, el licor adulterado con metanol, que es otro de los eventos que se intensifica la vigilancia desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero, produce grandes daños a la salud. La gente suele comprarlos porque obviamente el metanol, que es básicamente el alcohol más dañino que existe, produce lesiones al cuerpo, produce daños en el cuerpo. Puede llevar a una persona a ceguera y otro tipo de daños, pero suele ser mucho más económico. Entonces la gente a veces no se fija en dónde, no se fija que tenga las estampillas y los sellos y los compra. Para nosotros desde la Secretaría de Salud Departamental, como siendo este uno de los riesgos de consumo, estamos haciendo revisión en los 19 municipios, en los 18 municipios, a Yopal le corresponde hacerlo acá, a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas para que sean bebidas alcohólicas legales, que tengan sus sellos, que tengan todas sus estampillas. Sin embargo, aún hay algunos lugares donde, digamos que lugares clandestinos, donde se puede vender este tipo de alcohol, entonces pues la recomendación es no comprarlo. Suele ser muy económico, pero los daños a la salud son irreversibles. ¿Cuáles serían los daños, secretaria? El daño más frecuente es el ceguera, suele afectar normalmente los ojos, suele afectar el hígado y suele producir dolores de cabeza intensos.